En estos momentos se está desarrollando una noticia única, nuestro reportero nos amplía la información. El gobierno de Guatemala derogó el acuerdo gubernativo que dio vida al seguro médico escolar, al que tienen acceso más de 3 millones de estudiantes del sector público, informaron este lunes 5 de febrero fuentes del Ejecutivo. Se ha decidido derogar el acuerdo gubernativo 44-2020 que establecía el programa del seguro médico escolar. Simultáneamente se seguirán llevando a cabo las auditorías solicitadas sobre el seguro que opera desde el 2020. Y sin lugar a duda se procederá con apego a la ley una vez que se reciban los resultados de esas diligencias, dijo la ministra de Educación Anabela Giraca. ¡Gracias!